Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el equipo que vamos a utilizar esta semana en FUT Champions Como ya saben estos equipos temáticos los traigo como un paquete de reviews grande para que pues se den una idea que opino de los equipos de todos menores En esta ocasión pues toca Liga Turca, así que comenzamos con la portería, voy a plantear primero toda la zona defensiva y después voy a dar mi opinión acerca de ella Como solamente tenemos un central, estoy usando Zambrota de central, pero como prefiero usar el central con 10 de química e inicio el partido con Zambrota de lateral Y luego lo cambio de central y Rozier lo pongo de lateral, así que nos falta un central ahí, por eso no lo pongo Está Kalkar en SBC, pero no me parece que valga la pena hacerlo, no iba a perder mi tiempo de alguna manera en hacerlo cuando no creo que... Lo voy a usar una vez en FUT Champions, así que no me vale la pena Esta es la defensa, Zambrota pues ya hablamos muchas veces de él Ok, vamos a empezar con el portero, 22 partidos, portero muy, muy, muy malo Así lo es, es un portero, deja todos los rebotes, tapa muy poco A pesar de ser muy alto, casi 2 metros, la salida de balón es apestosamente horrible Los cabezazos, entran el 90% de cabezazos, yo creo que van con dirección a portería Muy mal portero, no lo recomiendo honestamente, yo creo que un Muslera If te puede cumplir mejor, no lo recomiendo Rozier lateral derecho, es un lateral derecho normal la verdad, no me parece malo Tampoco es de los mejores que hay Tal vez franceses no hay tantas opciones como lateral derecho, no se viene a la mente ahorita ninguno Pero es una carta de un 7, 8, o sea, 8 yo lo veo más como un 8 Es rápido, defiende normal, se mueve bien la carta, no tiene problemas ni de control de balón ni nada Los pases son sólidos, o sea, la salida de balón es regular, luego es rapidito, no te defiende mal Y pues tiene varios rasgos que no son tan importantes Al fin y al cabo es una carta que es bajita, entonces el rematador de cabeza no le ayuda mucho La verdad no gana muchos balones por arriba Pero pues ahí está, no, la carta es regular, un 8 por ahí, no estaría mal, ¿no? Marcao, esperaba más de este jugador porque tiene elevado en defensa, zurdo Y luego encontramos aquí en la carta 80 de aceleración, 84 de sprint, me parecía bien el ritmo Regate, pues no está tan mal, reacciones 94, compostura 93 Una salida de balón muy buena en teoría Defensivamente, pues tiene muy buenas stats La percepción es 84 y ahí es donde está el problema Honestamente, para ser central, su principal problema es que no defiende muy bien O sea, se coloca bastante mal, el 90% de su ocasión está colocado mal Ese es mi problema con este jugador, me está matando en defensa porque Realmente no es una mala carta, o sea, por arriba va muy bien, gana muchos balones por cabeza La salida de balón es muy buena, no es nada tosco Tampoco es muy lento, o sea, tampoco es una carta rápida pero no es muy lento O sea, realmente no es un talento in game Pero está tan mal colocado siempre que es ahí un suicidio Siempre deja espacios, está muy adelante, muy atrás Nunca se coloca bien los espacios en las jugadas Es un suicidio este jugador, la verdad es que parece central Muy poquita percepción Y al no tener tampoco el ritmo más bestial, eso le afecta mucho, honestamente Si tuviera mucho más ritmo, 90 o algo así Pues compensaría porque te alcanzaría a llegar Pero no alcanza a llegar con este jugador Por eso no lo recomiendo marcado Luego Erkin Erkin elevado medio, un 81, 3 de skills, 2 de pie débil Ritmo regular con 91, 92 Sobre todo esta carta, la noto bien Me gusta más que Rossier Defiende regular, también como Rossier Porque como tiene mucho ritmo y las cidades de defensa no son tan altas Pero están regulares No se cansa Luego esta carta sí tiene una salida de balón espectacular Y luego tiene el plus de que tira muy bien la carta Realmente tira bien Entonces es un peligro constante por ahí Es un lateral que sí recomiendo Me parece un 9, 8 y medio, 9 Muy buena la carta ahí Vamos a los mediocentros Que aquí es un jugador de CBC Que salió, yo creo que ya no se lo pueden hacer Creo que ya no está para hacerse Que es Sosa Y el otro es un MCD que... Había dos opciones aquí Usar a este MCD que voy a... ¿Dónde está? A este MCD que voy a usar ahorita Que voy a poner ahorita aquí Viglia O... Hay otro, no me acuerdo del nombre ahorita Pero Fajar creo que se llama Pero es más MC, no defiende tan bien Vamos a empezar con este Sosa Para que sea jugador SBC Me parece bueno 22 partidos llevo 16 asistencias Un gol Medio, medio Pie preferido derecho Doble, 4, 4 Mi principal problema con este Sosa Es simplemente uno Y es que no sé por qué se me cansa bastante la carta Minuto 70 ya suele estar muy cansado No tiene baja energía Pero ya suele estar muy cansado Y otra cosita por ahí es que Es una carta que aparentemente Pues es una carta de buena estatura No, un 80 por ahí prácticamente Pero no gana nada por arriba Entonces en el medio centro a veces es un poquito importante Que te gane por arriba Pero no es una carta mala Corre normal para hacer medio centro No es lento Tira bien Pasa bien Se mueve bien la carta Defiende regular Si es una carta que yo creo que Si te la hiciste Lo puedes probar Ya sea un equipo argentino Está muy bien Luego lo acompañamos de Biglia Medio, medio Pie preferido derecho Movimientos hábiles 4, 4 Sorprendente para Biglia Que tenga doble 4, 4 22 partidos 8 asistencias Ritmo regular Hay una ocasión Que estoy haciendo un poco más lento De lo que hice la carta Pero nada del otro mundo No lo mencioné creo Pero Sosa es un 8 Para mí Pase bien Muy bien el pase Regate regular Defensa bien Buenas estas defensivas Honestamente Y pues alto regular El principal problema con este Biglia Y en general con la media cancha Es que ambos tienen medio y medio Y la verdad es que deja muchos espacios Tanto atrás como adelante Sosa lo entiendo Porque es un poco más box to box Es la carta que yo podría carrear Yo podría mover un poco más manual Pero este Biglia me molesta Que no tenga alto en defensa Deja mucho espacio atrás Y no es una carta rápida Que te permite recuperar Ese espacio que dejas Entonces Me está molestando un poco ese aspecto Deja mucho espacio Entre la zona de los centrales Y entre la zona de este Pues de los medio centros defensivos Y entre que marca O no No se coloca nada bien Pues este Biglia No ayuda mucho En ese aspecto Si bien cuando tú lo controles Es una carta buena Es bueno defensivamente Haciendo coberturas Pasando Tirando es buena carta Luego pues tiene un doble 4-4 Muy bien Pero No me termina de convencer la carta Podría recomendarla Pues sí Para equipos baratos No me parece mal Pero definitivamente Tienes que acompañarla De ahí Que tenga alto en defensa Vamos a la delantera Por banda derecha Estoy usando al señor Gesal Que me salió en SFC Banda izquierda Vamos a colocar A Davinson Tengo que mencionar Algo muy importante De Davinson Es delantero Abubakar Y por Delantero por izquierda Podolski Vamos a empezar con Gesal Me sorprendió Gesal 24 partidos 12 goles 5 asistencias Buena carta La verdad 4 skills 3 de pie débil Medio bajo Pie preferido zurdo La verdad Esta carta No es muy rápida Es una velocidad normal Pero te cumple Tira muy bien la carta Sobre todo Tiros colocados Los hace bastante bien Este jugador Pasa bastante bien Se mueve bien in game La verdad No tienes problemas De movilidad Con esta carta Y no se cansa Es lo más que suficiente Que le puedes pedir Una carta Tots La verdad Es un Tots No es espectacular Pero cumple bastante bien Es un 8.5 Llegando a 9 La verdad Este Gesal De la delantero Es de lo mejorcito Davinson Lo voy a dejar al final Porque sé que tiene mejores números En la apariencia Voy a hablar de él Más adelante Abu Bakar 22 partidos 15 goles 5 asistencia Los tíos son delantero Centro 4 skills 3 de pie débil Bastante F el pie débil Elevado medio Ritmo La verdad En game Se siente lento La carta Hay que decirlo Se siente lento Bastante lento Tiro muy bueno Las tres de tiro Y tira muy bien Eso se nota Pase regular Y pues sí Es un pase regular Algunos pases te los falla Algunos te los anota Te los O sea te los da bien Regate Uy gente Aquí es donde viene el problema Es un poco tosca la carta Pero un poquito tosca de más Ya llega a esos límites Más tosquito Por ejemplo Que Benzema Ya llega a esos límites Que es molesto Usar la carta Honestamente Tiene una fuerza muy buena De 97 Pero no la termina de aprovechar Porque No sé No me sirve mucho Que tenga tanta fuerza Si al fin y al cabo Pierdes el balón Girándote Porque dejas el balón ahí Entonces La fuerza no me está ayudando mucho Yo la verdad No recomiendo esta carta En versión 7 No me parece muy buena carta Propenso a lesiones Tiro colocado Con estilo El tiro eso sí Es una virtud de la carta Tira muy bien Pero la movilidad es muy mala Lo acompaña de Podolsk Una carta que ya salió en footbird Y 5 de skills 3 de pie débil Medio bajo Definitivamente Yo creo que De las mejores cartas De este equipo 67 partidos 43 goles 22 asistencias Muy buena carta Podolsk No es la más rápida del universo Pero el ritmo es suficiente Tira espectacular Se mueve bien La verdad Mucho mejor que Bubacar Pasa bien No se cansa Muy buena la carta La verdad Podolsk Sí No se puede hacer Pero pues Es una carta que tendría en mente ¿No? Y este Davinson ¿No? Que por números Por números Es la mejor carta ¿No? Ok Elevado medio Niveles de esfuerzo Ahí hasta uno Hasta ahí uno dice bien ¿No? Yo preferido derecho Doble 4-4 En 22 partidos Llevo 4 goles 12 asistencias Con este jugador En ritmo Pues decimos Bueno Un buen ritmo ¿No? 93 de aceleración 97 de sprint Tiro también Bastante buenos números 99 de fuerza de tiro 88 de remate 92 de posicionamiento 88 de tiro largo Aparentemente También muy bien ¿No? Pase Si bien el pase largo Es malo Pues lo demás Está regular Regate También muy buen Regate Excepto el balance En teoría Muy buen Regate O sea En teoría Tiene muy buenas Estas en general Fuerza 78 Por ahí Bastante abajo Y energía 96 Jugador sólido Jugador sólido En teoría Y voy a hablar De jugador sólido No le veo nada Es el primer jugador Como jugador sólido Que no lo siento Que rinde Como dicen los stats Me parece Este Davidson Malísimo Gente Malísimo 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 Es un fantasma En la cancha Y cuando digo Que es un fantasma Literalmente Es un fantasma Es que No es que sea malo Cuando tú tienes Balón Porque pues Si bien Es un poco ágil La verdad Se cae muy fácil Es muy endeble Tira horrible Tira horrible Con ambas piernas Me ha fallado Unas que Dices Esa te la mete Chicharito A lo normal De frente al arco Y las falla Gente Y no es que tires mal Es que el jugador La falla Simplemente Muy muy mala La carta Luego nunca aparece Siempre se esconde En todos los partidos Porque creen Que llevo solamente Cuatro goles Con él Y con que sal Llevo muchos más Lo he puesto De delantero DMCO por izquierda DMCO No tiene sentido Esta carta No sirve No sirve Es un fantasma Absoluto No la recomiendo Para nada Es un 6 Para mí Por lo que vale La carta Porque es un TORS Y rinde horrible Y las TORS Son engañosísimas Es horrible Esta carta Es un 6 Para mí Una vergüenza De Davidson Esperaba mucho más Y es horrible Horrible Así que bueno Gente Este es el equipo De esta semana El resumen Se lo voy a traer Más adelante Y pues Para terminar Este video De presentación Del equipo Vamos a Ver un partidito Por aquí Y pues Comenzamos Contra Este rival Que tiene Vean el equipazo Que tiene Ronaldo Totti Ronaldo Nazario Y era creo que Vieira O sea un equipazo Pero el rival Atacaba súper bien Pero vamos a ver Ahorita como defendía Empezaba el rival Ganando 1-0 Con este rebote Vean los rebotes Que deja El portero Les digo que El portero Es muy malo Nazario Dejaba ahí Big le tocaba Para Abubacar Abubacar ahí Tenía un poco de suerte Yo en el rebote Que le quedaba Sosa Tocaba para Abubacar Y a Abubacar Vean el tiro Es bastante bueno El tiro de Abubacar Lo que les mencionaba Es muy buen tiro De Abubacar ahí 1-1 Luego nos poníamos Ahí 2-1 Que no sé Por qué el gol Desapareció No lo sé Pero el rival Se ponía Empate con esta jugadita Para Bruno Fernández Totti Que era su otro MS La verdad De equipazo Luego yo tocaba Con Abubacar Ahí Hacía autopase Bastante bien Veía en el espacio A Ghezal Ghezal tocaba Para Podolski Y Podolski Pues no perdona Podolski De carta brutal No perdonaba ahí Luego centro De Arnold Para Ronaldo Que ven en el remate De Cristiano A Marcado Le gana por cabeza Como le mencionaba Marcado No sé No me deja Muy buenas impresiones Y si se dan cuenta Casi todos los goles Han entrado por la parte De Marcado Es que se mueve muy mal Hay que estarlo controlando Manualmente Constantemente Gol de Cristiano Del rival 4 a 3 Luego otra jugada aquí Por el lado de Marcado Vean como Yo no estaba controlando Marcado Y vean como se coloca Vean como se coloca Marcado Pésimo Luego aquí Tremendo cañonazo de Nazario 5 a 3 Me ponía abajo en el marcador Faltando 20 minutos Y al 83 Metía mis cambios Lucas Vásquez Metía este golecito Bastante buen gol De Lucas Vásquez Muy buena carta Ya sea para revulsivo De cualquier posición Y al 90 Prácticamente Romariño Se giraba Tocaba para Neymar Neymar para Romariño Y Romariño para Neymar Y empatábamos el partido 5 a 5 En el minuto 90 Y ya después En el tiempo extra Ya un poco más tranquilo Con el marcador empatado Sosa tocaba filtrado Sosa tocaba filtrado para Neymar Neymar se quitaba un central Y Neymar la definición De 10 Que hacía 5 a 6 Nos colocábamos arriba En el marcador Y al minuto 110 Biglia robaba el balón Para Romariño Romariño se ponía De frente al arco Tocaba para Neymar Y Neymar definía Con el 5 a 7 En el marcador Feria de goles Con esto nos llevábamos El partido gente Y pues Nos llevamos la victoria Esta victoria Número 7 Empezábamos el FUT Champions Con 7 victorias Y 3 derrotas Así que buena gente Hasta que está el video de hoy No olviden en Instagram Y Twitch Que está en la descripción Y los invito a que compartan Cada uno de mis videos Para llegar a más gente Y pues buena gente Hasta la próxima ¡Gracias!